Un humilde campesino decide desenterrar una botija para poder cubrir los honorarios médicos de su nieta, la cual estaba enferma de cáncer. Este, tratando de buscar su menudito extra, decide llevar la historia de la botija a la televisión. Sin embargo, los periodistas que le asignaron eran unos delincuentes y tenían otras intenciones que hacer un documental para la televisión. Así que hoy, en Te hago el resumen, les presentaré la película Botija. La película inicia con Don Agustín desandando y agolpeado en un monte. Este, cuando llega a su casa, le toman una fotografía y lo llevan rápidamente donde un juez, donde se le estaba acusando del asesinato de dos periodistas. El juez quería escuchar de manera directa de Don Agustín de cómo transcurrieron los hechos que lo llevaron a él a ponerlo en esa grave situación. Este empieza dando un pequeño gran detalle sobre las condiciones de salud que está su nieta. Luego se remonta a cuando él y su hijo Willy, padre de la niña, estaban haciendo diligencia para conseguir el menudo para pagar los honorarios médicos. Estos fueron a un canal de TV donde iban a vender su historia y así conseguir el menudito. Sin embargo, los periodistas no querían cubrir la historia porque tenían miedo. A la chica del canal realmente le interesaba la historia. Esta tomó un currículum del cajón y llamó a un individuo que se hacía pasar por periodista. Esta, sin depurarlo y sin nada, le entregó la historia para que cubra el tema de la botija. Don Agustín y su hijo Willy pasaron a buscar a su pequeña, la cual estaban esperando el menudito para poder darle de arte. Estos preguntaron por Elena, la madre de la niña, la cual podemos decir de ella que por la situación que estaba pasando estaba algo deprimida. Todos estos se fueron bonitos y contentos para la casa. En la casa surgen dos importantes acontecimientos. El primero era que Don Agustín tenía una taza que él solo bebía en ella. Y si alguien más intentaba beber en ella, él le reclamaba para que le devolvieran su taza. El segundo acontecimiento lo cuenta Don Agustín, y es que este intentó sacar una botija junto a su esposa 25 años atrás. Este no se percató de que habían unos tigres acechándolo y los tigres lo empaquetaron y mataron a la mamá de Willy. El hecho más importante fue que fue un hermano de él que hizo esa vuelta. Willy le reclamó por eso y lo único que le dijo Don Agustín que lo hizo fue para protegerlo. Al día siguiente. Los periodistas iban rumbo a la casa y en esa vuelta incluyeron a alguien más. Y ese más era Andrea. Que si no sabes quién es, aquí te dejo el enlace para que entres y lo veas. Los periodistas fueron recibidos por Willy. Y de inmediato, este y su padre lo pusieron claro de todo lo que ellos tenían que hacer. Lo primero que le dijeron fue que a la botija le iban a buscar tres personas. Willy y su papá y uno de los periodistas que ellos elijan. Estos decidieron tirar una moneda al aire para determinar quién iba a ir. Como Andrea y Luis tenían un vínculo amoroso, decidieron trabajar juntos. Don Agustín prestó una moneda de oro que éste tenía y a Andrea, desde que la vio, se le llenaron los ojos. La tira de la moneda la terminó ganando el camarógrafo. Esto terminó incomodando a Luis y Andrea porque ellos querían que fuera Luis el que vaya a buscar la botija. Y también porque no confiaban en él. En esa vuelta, Andrea intentó clavarse la moneda de Don Agustín. Don Agustín se la quitó y a mí me gustaría que ustedes estén pendientes a esta parte porque más adelante será relevante. Andrea y Luis demostraron lo inteligentes que son porque cuadraron una vuelta al frente de la casa y con todo el mundo en la sala. Lo malo del caso fue que supuestamente todo estando en la sala, nadie lo escuchó. En fin, durante la cena, Don Agustín y su hijo le mencionaron a los periodistas que tenían que pasar por un brujo. Tres doritos después, estos llegaron donde el brujo, el cual le iba a dar los preparativos para poder sacar la botija. Como Don Agustín y el brujo se conocían, el brujo le dio pase VIP a Don Agustín para que no esperara. De inmediato, el brujo le dijo que uno de los tres, cuando saquen la botija, se iba a quedar en el lugar de ellos. Que ese era el pequeñito precio que se cobraba por sacar la botija. Un datico extra, Yuri Martínez también es quien interpreta el personaje del mudo en la película de Andrea. Y por ese suculento dato que te acabo de dar, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal. Mientras los tigres estaban dentro con el brujo, Luis y Andrea estaban haciendo una altimaña para matar a Don Agustín. Luis inteligentemente despachó al viejo y al hijo con Andrea para así éste ir a buscar el veneno que le iba a dar al viejo. De camino a la casa, a éste se le olvidó que tenían una cámara encendida y comenzaron a hablar todos los disparates del mundo. El camarógrafo mencionó que tenía intenciones de violar a Elena, la mujer de Willy. Aquí intentaron emular la escena del galipote de la película de Andrea, pero siendo honesto, nada ni nadie supera la escena del galipote. Una vez en la casa, al camarógrafo se le olvidó apagar la cámara, la cual al día siguiente grabó toda la conversación que tenía Luis y Andrea sobre las intenciones de asesinar a Don Agustín. Como éstos no conocían el detalle de que Don Agustín era mañoso, le mandaron el café en una taza que no era la de él. Don Agustín devolvió a Willy. Willy, como buen muchacho demandado, se devolvió tomándose el café envenenado. El tipo cayó en automático de una. Andrea, que estaba pendiente a la vuelta, no dejó que te cayera directamente en el piso para que no hiciera bulla. Ésta sacó pies rápido al lugar e intentó volver a darle a Don Agustín un café que no era en su taza. Don Agustín, cuando entra a la casa, encuentra a su muchacho tirado en el piso. Éste rápidamente pica con su muchacho para un hospital, dejando a los delincuentes solo en su casa. El camarógrafo andaba buscando unas chinas para hacer un jugo. Cuando de repente encuentra sola a Elena. Éste, como ya tenía intenciones de violarla, de una se le tiró encima a la mujer y la violó. No entiendo por qué ella no gritó, pero en fin, ustedes saben cómo son las películas. Ésta había encontrado el veneno y empezó a reclamarle. En eso llegaron Luis y Andrea para complicar más la vuelta. Como ya sabía del plan, los tigres lamentablemente tenían que matarla. Como ninguno se tenían confianza y ninguno le había dicho la vuelta del otro, cuando se descubrieron, decidieron quedarse callados porque de total, al final de cuentas, eran todos unos malhechores. Cuando estuvieron a punto de degollarse uno con los otros, llegó la noticia de que Willy había muerto. En pleno velorio, la pequeña Karina se puso mala. Ésta tuvo una recaída por el tema de la quimioterapia que le debilitó los riñones. Y por esa razón, había que hacerle un trasplante urgente. Y para eso, don Agustín tenía que buscar un menudo. Y por eso siguió con la idea de sacar la botija. El brujo amigo de él encontró la botella del veneno. Recuerden que el veneno se lo dio él a una persona y la persona se lo dio a los periodistas. El brujo de inmediato le dijo que los periodistas fueron los que mataron a su hijo. Don Agustín se dio en bala, pero el brujo le recordó que el menudo para la cirugía de Karina había que buscarlo. Todo lo que esto hablaron, Andrea lo escuchó y lo tiró para adelante con Luis. Luego le fueron a decir a don Agustín la noticia de que habían encontrado el cuerpo de Elena. Supuestamente era un suicidio, pero Elena tenía cortador en diferentes partes de su cuerpo. A pesar de, don Agustín siguió con la idea de buscar la botija. Como el brujo le dijo que lo iba a ayudar, don Agustín lo pasó a buscar. Sin embargo, el brujo le habían metido un cuchillo en la espalda y lo habían envenenado. A pesar de, este le dio a don Agustín las herramientas para sacar la botija. Don Agustín temía por su vida. Este se iba a embalar y iba a soltar la botija en banda. Sin embargo, cuando este estaba haciendo su ropa, apareció la enfermera y le dijo que apareció una donante para la cirugía de riñones de la pequeña Karina. Y por eso, don Agustín se llenó de valor y decidió ir a buscar la botija sabiendo en que estaba en desventaja numérica con esos dos tigres y que lo podían picar. Todo por el bien de su querida nieta Karina. Una vez que se metieron en el monte y tal como había dicho el brujo, Luis empezó a ver cosas que no eran. Supuestamente por toda la maldad que este tenía en su corazón. Al loco lo amarraron para que no se vaya a escapar. Mientras Agustín iba a buscar la botija para el menudito de la nieta, a su querida nieta la estaban ingresando en el quirófano para hacerle el tramplante. Los tigres ya estaban picando donde estaba la botija. El camarógrafo se cansó de joyar y decidió meter a Luis para que este también lo ayude a picar. Lo más curioso fue que este panita encontró al tiro la botija y recordando la palabra que dijo el brujo, el que saque la botija se iba a quedar en el lugar de la botija. Luis empezó a hundirse. Lo que me surge aquí, la siguiente pregunta. ¿Por qué Agustín no se hundió cuando sacó la botija con su esposa? ¿Por qué los tigres en vez de darle su cantinazo a él se lo dieron la mujer? ¿Acaso él habrá cambiado las reglas del juego para que no le pase nada a él y si a la mujer? Deja tu opinión al respecto en la caja de comentarios. En fin, Agustín se descuidió del camarógrafo y el camarógrafo le dio tremendo leñazo y se llevó la botija. Por otro lado se encontraba Andrea poniendo la denuncia de dos asesinatos por mano del señor Agustín. El cual se encontraba moribundo camino a su casa con el fracaso de no haber podido sacar su preciada botija para salvar a su nieta. Y así fue como don Agustín terminó con tremendo berenjenal en la corte. Andrea cuando testificó terminó de meterlo al medio. A pesar de que el juez quería darle un chance, las evidencias que había puesto la parte creyente eran demasiado evidentes. Así que don Agustín pensó cuando Andrea quería clavarse su moneda de oro. Este dio tremendo brinco y puso en evidencia de que fue ella que mató al camarógrafo y se clavó el menudo de la botija. En esa vuelta mataron a Andrea. Yo pienso que ese es el pago de la maldición por haber desenterrado una botija. Y a don Agustín no le pasa nada porque él es el que hace el negocio de la botija. Este se fue a buscar a su nieta y así fue como terminó la película Botija. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierda ninguna clase de notificación. Estoy tratando de subir video todas las semanas. Así que ya sabes, recuerda compartirlo y nos vemos en la próxima semana.